Si antes de correr, olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos ¿Por qué no caminas junto a mí? De la mano solo, sin decir Nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos, intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Y sé muy bien que a veces puede más, la costumbre que la soledad A veces tanto te queda, intenta separarnos No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos, intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no El amor duele sin remedio, si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo, dejemos de mentir Está acabando el tiempo, lentamente Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos, intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de ti silencios que habitar, ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no No hay por qué decir que no